No es una cosa de la cual se hable mucho, el mercado de capitales argentino es muy pequeño, después de lo que pasó con la destrucción del sistema de fondos de pensión, fue reducido a un mínimo, de hecho yo creo que el mercado paraguayo es más grande que el argentino. Y eso de alguna forma también terminó afectando al mercado de acciones, que se empequeñeció de manera dramática. Y bueno, pero por eso tal vez es un mercado que ha estado volando debajo del radar, o sea, no lo sigue mucha gente, ha salido de los índices, ha perdido liquidez. Y bueno, entonces nosotros de alguna forma queríamos traer este tema a la mesa y a la atención de todos ustedes para enfocarnos por una vez en algo que pensamos que va a brindar, que viene brindando y va a seguir brindando una muy buena oportunidad en los próximos meses de cara al acontecimiento del año próximo, que son las elecciones generales. Por distintas circunstancias, sobre todo porque tiene muy poca liquidez, en general el mercado argentino tiene movimientos que se exacerban hacia arriba y hacia abajo en función de consideraciones macro o micro, y eso un poco lo vivimos post paso, probablemente todos se acuerden lo que pasó con el mercado argentino, el día siguiente a las PASO, cuando perdió juntos por el cambio de las elecciones. Es algo que llegó a perder, Claudio estaba mejor, no sé, tal vez 90% de su valor. Comenzó una recuperación lenta con muchos cerruchos en marzo de hace más de dos años. Desde hace más de dos años que nadie lo mira, pero la bolsa argentina ha tenido una recuperación con muchos cerruchos, con mucha volatilidad, pero se ha venido recuperando. Y bueno, nosotros sentimos que esta oportunidad no se acabó, que tal vez recién empieza, la liquidez empieza a aumentar. Percibimos el interés de mucha gente que no reside en Argentina, pero que mira el mercado internacional. Bueno, entonces, de nuevo, pensamos que el momento estaba dado como para enfocarnos en la temática y es así que, además de Claudio Maucar, que es quien maneja el Fondo Galileo Acciones Argentina, Claudio es un luchador de muchas batallas y maneja, les diría, creo que hoy es el Fondo de Acciones Argentina más grande de la Argentina, lo cual no hay mucho que decir porque el mercado es así, pero bueno, aún así es el más grande de todos y está muy bien manejado. Lo invitamos a Gustavo Mariani, que es el CEO de Pampa, amigo de la casa, pero tiene otro honor, a su vez que es la posición más grande del Fondo de Galileo Acciones Argentina, es Pampa Energía, entonces pensamos que es la mejor empresa de todos, entonces trajimos los mejores con los mejores y acá está Gustavo Mariani. Y bueno, nos faltaba como agregar, dijimos, ¿dónde podemos encontrar un agudo elector de la realidad argentina? Entonces se nos ocurrió Pañi, bueno, habrá otros, pero ninguno como vos. Así que, bueno. No habrá ninguna, igual no habrá ninguna. Así que, bueno, con esto quiero dar un poco de iniciado el debate, el formato es un poco de preguntas y respuestas, durará, calculo yo, 45 o 50 minutos y después, obviamente, habrá preguntas entre el público. Así que, sin más, vamos a comenzar con Claudio. Y Claudio, como acabo de decir, y sabemos que nos gusta el mercado accionario argentino, ahora, cuando vos vas a la macro y ves inflación al 100%, controles de precios, una docena de tipos de cambio, contratos que se rompen, falta de precibilidad, todo un desastre, entonces decís, pero acá hay algo bueno, o sea, hay algo bueno. No, la verdad que no, pero lo podemos encontrar. ¿Cómo era? Acabas de decir que venía todo bárbaro, que tan mal que estábamos. Es una pregunta que tal vez hay que contestar por partes, ¿no? Porque hay partes que tienen que ver con la política, partes que tienen que ver con la macro, partes que tienen que ver con las empresas y partes que tienen que ver con las acciones en sí. Y empezando por esa situación que vos describís, tan desafiante en la economía y en la política, tal vez, creo que si nosotros nos paramos en la historia y en lo que la teoría, en cierta forma, dice, es el precio de las acciones muchas veces incorpora ya escenarios futuros y en este caso a nosotros nos parece que está incorporando escenarios futuros muy negativos. Cuando vas a la historia del mercado accionario, ves eventos, no sé, como el Probrigazo, la hiperinflación del 89, la crisis de la convertibilidad, todos esos escenarios se encontraron al Merval destrozado en el momento en que estallaron y dieron al que se animó a comprar en esos momentos retornos de tres, cuatro, cinco veces en dólares en los siguientes dos, tres años. Así que creo que esa sería una primera forma de distinguir un poco el ruido que existe y que se puede convertir en un caos, pero quizás el caos sea el momento que gatilla el cambio que hace que podamos ver todo el potencial de las acciones reflejadas en los precios. La macro es muy desafiante, pero las empresas, determinadas empresas, si uno sabe elegirlas bien, están en un buen estado. Muchas empresas han sabido cortar costos, usar la caja que generan para pagar deuda y estar más sólidas desde un balance y algunas incluso han aprovechado condiciones sectoriales favorables o mercados de commodities favorables o cambios tecnológicos favorables en el mundo para crecer incluso en estas circunstancias desafiantes. Nosotros creemos que no hace falta un cambio mágico, sino poder respirar un poco mejor y que algunas cositas cambien como para que mucho del valor que vemos en las empresas hoy se vea reflejado en los precios. Y eso, Carlos, después vos nos podrás decir si habrá o no habrá alguna probabilidad de que algo mejore. Y después veamos un poco qué pasa con las acciones en sí, qué están reflejando. Una de las cosas que más se repite es bueno, nadie tiene que comprar a Argentina, Argentina salió del índice de mercados emergentes, los técnicas son flojos. También esa es una idea que creo que hay que refutar hasta cierto punto. Pues es cierto, nadie está obligado a comprar, pero a la vez todos los que tenían que vender ya vendieron. Se ve en la evolución de los precios y se ve en la evolución de los volúmenes. Los precios están 75% abajo en dólares de los máximos de 2018, los volúmenes están, diría, 80% abajo de los máximos de 2018. Y no solo por los precios, sino en muchas acciones, la cantidad de acciones operadas es mucho menor de la que era antes. El último tema que tal vez te diría que también me parece que es un mito que la realidad está desterrando, es el tema de la macro reflejada en tires astronómicas y precios de distrés de los bonos soberanos y esa idea de que el equity no puede subir si los bonos no suben. Me parece que llevamos ya dos años en que eso no se cumple y creo que se debe principalmente porque hay dos mundos diferentes. El mundo del Estado con mucha deuda, con una generación de caja negativa porque tiene déficit primario y mala predisposición para con sus inversores contra el mundo de las empresas que está generando caja positiva, pagando deuda, aún cuando no la dejan y negociando de muy buena fe con sus inversores. Bueno, entonces parece que no hay que leer el diario, no hay que mirar la macro, tal vez hay que mirar las empresas. Entonces, digo, cuando miras las empresas, ¿cuáles son las medidas en las que te enfocas, digamos? ¿Qué es lo que estás mirando? Para decir que una empresa, o sea, que el mercado está barato y que nos parece que hay una oportunidad en el mercado de acciones, creo que la primera medida que veo es, ok, el Merval está 75% abajo desde el máximo que tuvo en el año 2018. Creo que es una primera idea. Después, una segunda idea relacionada con esto es hay un broker local que hizo un estudio muy interesante mirando el mercado desde 1966 hasta ahora en dólares diciendo cuánto se recuperó el mercado y con qué probabilidad desde determinados niveles de caída y con niveles de 75% de caída la probabilidad de multiplicar por dos veces y medio el valor invertido en dólares durante los próximos dos años es enorme y la probabilidad de perder dinero es menor al 5%. Después, dicho esto, yo diría, ok, el mercado, si está 75% abajo, ¿qué significa eso en múltiplos de evaluación? Cuando miramos los múltiplos tradicionales, price earnings, valor empresa sobre vida, precio valor libros, el mercado argentino transa más o menos a la mitad del valor del mercado latinoamericano y a la mitad o menos de los múltiplos a los que transaba en el año 2018. ¿Se justifica cuánto bajaron los precios de las acciones? Bueno, en algunos casos sí, en muchos otros, como por ejemplo en Pampa, la empresa genera más o menos los mismos revenues, genera más EBITDA, tiene un valor libros mucho mayor, tiene muchísima menos deuda que la que tenía en aquel momento. Es razonable que haya bajado 60% el precio de la acción o un poco más el enterprise value y bueno, a nosotros nos parece que no, que incorpora escenarios demasiado remotos. Después, finalmente diría que hay cosas que nosotros miramos que te dan una idea adicional de cuánto valor hay en las empresas argentinas que no tienen tanto que ver con los números puros del balance sino con cosas que uno puede comparar. O sea, ¿cuánto le cuesta a TGS o a Pampa construir una nueva central eléctrica que lo están haciendo o hacer un gasoducto nuevo? Y si vos extrapolás esas pequeñas porciones al resto de la empresa te das cuenta que el valor de reposición de lo que está ya instalado es muchas veces mayor que lo que el mercado dice que vale. Mirás las transacciones de Manei que hay, cuánto se vende un acre en Vaca Muerta, cuánto vende una empresa su fábrica de papas fritas congeladas a su socio internacional y así un montón de otras transacciones y estamos en uno de esos momentos muy raros de la historia en que el equity privado vale más que el equity público. Así que diría que... Ahora, entonces, tenemos buenas empresas que están baratas, ¿cómo ganamos plata? Bueno, yo creo que... Invirtiendo, digo, en las empresas que están... Invirtiendo en las empresas, pero me parece que claramente ganar plata demanda en cierta manera un manejo activo, no en el sentido de trading de alta frecuencia, sino en el sentido de un manejo dinámico de la cartera. Sin ir más lejos, podemos mirar este año que tenemos acciones que están 100% arriba, como puede ser YPF en dólares y acciones que están 14% negativas, como Galicia. Entonces, ir con el índice nos parece a nosotros que es una propuesta perdedora, porque hay momentos distintos para cada oportunidad. Y en eso es a lo que nos referimos con el asunto este del manejo dinámico. Si hay sectores que están más desafiados, probablemente sean los que más potencial de apreciación ofrezcan en otro momento en que habrá que cambiar de las cosas seguras a las no seguras. cómo elegimos nosotros nuestra cartera a partir de nuestra filosofía de inversión siempre es valor. Hacemos análisis financiero, visitamos las empresas, vemos los activos y cuando detectamos que hay valor intrínseco mayor al precio de mercado, esas son las cosas que compramos. No creemos mucho en la diversificación, pensamos que en una cartera de Argentina diversificar agrega poco y de hecho resta tal vez valor porque uno empieza a comprar cosas que no tienen tanto valor como las buenas ideas que uno tiene. Nuestros criterios de selección son bastante sencillos y creo que siempre los ponemos en nuestra presentación. Elegimos negocios que hayan sido testeados en distintos escenarios. Hay empresas que cotizan que existen hace 70, 80, 90 años y que han pasado por el primer Perón, por el gobierno militar, por el segundo Perón, por Menem, Cristina, Macri, y están ahí y les va bien. Elegimos en buenos balances, creemos que en un escenario como el de hoy es mejor tener poca deuda, el KPM quedará para otro momento. Elegimos algunas empresas que puedan generar dólares o dólar link o que tengan activos en el exterior y así armamos una cartera hoy. Nuestra cartera tiene 10 acciones, o sea, es una cartera muy concentrada, el Merval tiene 23. No tenemos mucho miedo de tener posiciones del 12, 13 o 14 por si son nuestras mejores ideas. Pensamos que las posiciones que tenemos tienen la capacidad ante algo de mejor aire de multiplicar en dólares su valor por 2, por 3, por 4, según el caso. Y otra cosa es que tomamos con bastante cinismo, diría, nuestras acciones que ponemos en la cartera. Básicamente no nos enamoramos de las posiciones cuando creemos que ya no hay valor las vendemos y para terminar esta pregunta he leído una frase de un portfolio que era buenísima que decía siempre hay que ir al funeral, no enamorarse de una posición cuando deja de tener valor dejarla morir. Bueno, perfecto, gracias Claudio. Un poco para complicar los tiempos vamos a pasar a Gustavo. Hay un viejo dicho que dice adaptarse o morir, digamos, es un poco extremo en este caso, pero bueno, ustedes se adaptaron muy bien, no se murieron, sobrevivieron, digamos, pero no solamente eso, no solamente han sobrevivido, sino que han tenido éxito, o sea, son una empresa exitosa en un país no exitoso. Entonces, ¿cómo hicieron para hacer eso? Como hicimos, te dieron una respuesta personal, porque creo que si invitás acá a cada uno de los socios de Pampa, cada uno te vamos a dar una cosa distinta, o sea, no tenemos un manual, necesitamos por escribir un libro de management de cómo hacer las cosas, ni, creo que un poco tiene que ver con nuestra génesis, nosotros somos, venimos de alguna forma del mismo palo que ustedes, éramos por fuello de managers en los 90 y nos autodefiníamos como contraria, nos gustaba ir en contra del mercado, invertir cuando la cosa estaba fea y la realidad que en estos casi 20 años de historia de Pampa la cosa ha estado fea mucho tiempo, o gran parte del tiempo, así que nos sentimos cómodos haciendo negocios en ese entorno. Tenemos vocación de empresario, nos gusta mucho más hacer, comprar, que estar desinvirtiendo, creo que el hecho de que somos locales en este entorno en Argentina tan compleja, tan difícil de entender, más para los que miran de afuera, es una gran ventaja, el hecho de que controlamos la compañía, si bien somos minoritarios, tenemos control del directorio, con lo cual tenemos una capacidad de respuesta muy rápida, a diferencia de la que pueden tener muchas compañías extranjeras. Siempre decimos no nos enganchamos con la política, ni dejamos que la ideología meta ruido, siempre buscamos negocios que hagan sentido, en todo lo que estamos son negocios de muy largo plazo, que tardan mucho tiempo en madurar, con lo cual hay que tener una visión que va mucho más allá de cualquier gobierno en particular y hay que mirar a lo lejos. Siempre también nos reímos que la prensa nos, el nombre conocido de Pampa es siempre oficialista, exactamente, ha sido menemista, kirchnerista, macrista y hoy es albertista por eso, y seguramente del próximo será igual. albertista se les nota menos. No, 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 creo que para nada. Hay menos entusiasmo me parece. No, 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 no lo tomo para nada en el sentido de mirar las inversiones, o sea, estamos haciendo ciclos combinados, parques eólicos, somos el que más aumentamos la producción de gas, o sea, si mirás, no sé en qué se nota, pero creo que como empresarios hablamos a través de las inversiones y como dijo Claudio, Pampa no para de crecer, o sea, Pampa ha crecido año a año casi en todas sus áreas de negocio. Le preguntabas a Claudio en qué se basaba, yo temía que Claudio dijera en el EBITDA, por suerte no lo dijiste, porque nosotros no nos enamoramos del EBITDA de los negocios, nos enamoramos del free cash flow, lo que tratamos de buscar es negocios que, teniendo en cuenta la inversión de mantenimiento para que el negocio se mantenga estable, sean negocios sanos, saludables y que generen buen free cash flow. Después del lado financiero, por ahí acostumbrados a vivir en este país y sabiendo la volatilidad que tiene, tenemos un manejo financiero conservador, conservador quiere decir, conservador en Argentina, con lo cual tratar de no acumular vencimientos importantes, siempre refinanciamos con anticipación, a una costa de pagar sobre tasas, como hicimos, teníamos un vencimiento importante de 500 millones de dólares el año que viene, julio del año que viene, no queríamos llegar a ese momento, lo refinanciamos este año, el próximo vencimiento importante que tenemos es en el 2027, o sea, estamos cómodos de ese lado, estamos siempre líquidos, líquidos, pero invirtiendo agresivamente, o sea, invertimos en instrumentos financieros, por lo general argentinos, porque invertimos en lo que conocemos, tomando muchísimo riesgo, pero siempre manteniendo una posición de liquidez que nos permita aprovechar las oportunidades que, por ejemplo, por ejemplo, recomprar acciones, cosas que hicimos hiper agresivamente en los últimos años, o sea, todo el recorrido para la baja lo hicimos de una manera fenomenal, o sea, invertimos 600 millones de dólares en los últimos años recomprando acciones propias. Vos decías recién que arrancaron en los 90 un poco como portfolio managers haciendo un poco lo que tratamos de hacer nosotros y eso de alguna forma se ve en el track record que es muy bueno por cierto de Pampa comprando y vendiendo activos, es algo que han venido haciendo a lo largo del tiempo con bastante éxito, o sea, ¿qué conclusiones sacás de todo ese recorrido? Algunas cosas hicieron bien, algunas han hecho mal también, digamos, ¿qué tenés para contarnos un poco sobre eso? A ver, tuvimos una primera etapa, Pampa arrancó en el 2004 y hubo una primera etapa de acumulación, hoy mirando para atrás, por ahí no en los activos, los primeros activos fueron Transener, Edenor, en ese momento creíamos en algo que no se terminó dando, el retraso tarifario, la adecuación, pasaron 20 años y es una historia que no se soluciona y después empezamos a entrar más en los negocios que nos gustan más como la generación eléctrica, los hidrocarburos, la producción de petróleo y gas, entonces hubo toda una etapa de acumulación hasta el gran salto que fue Petrobras en el final del 2015, principio del 2016 que una idea de magnitud éramos 150 en las oficinas centrales de Pampa éramos 150 personas y compramos una de 850, fue un salto fenomenal, a partir de ahí vino un periodo de digestión, de ver, separar la paja del trigo, focalizarnos en el pre-cash ver qué nos gustaba y qué no, así que ahí desinvertimos de una serie de activos que estoy muy contento de haber desinvertido y qué costaba, o sea, en algún momento la red de estaciones de servicios, teníamos diseñado la estación de servicio de Seiza, una Puma con la marca Pampa, había cosas que te entusiasmaban a quedarte como un pet project, claro, cuando analizabas el negocio y mirabas los números y lo que había que invertir en la refinería para estar el tema de los clean fuels, no nos cerraba el negocio, a nosotros no nos cerraba el negocio, desinvertimos de la refinería, de Refinor, de la red de estaciones de servicio, de la planta de lubricantes, de Enor, hay que aprender que otros hacen mejor la cosa que uno a veces. Totalmente, por suerte de Enor fue una compañía que tuvimos 15 años, en 15 años le sacamos un centavo, entonces, no iba con esta filosofía de mirar free cash flow y qué es lo que tiene buen retorno, después compramos TGS, una excelente inversión y una compañía súper sana y con un potencial fenomenal. Y lo de Enor es cierto, vendimos Enor con mal timing, esa con mal timing, hubiésemos vendido muchísimo mejor unos años antes, tal vez a varias veces más valor, por diferentes circunstancias no se dieron, tuvimos ofertas que eran atractivas, las evaluamos, pero eran ofertas por debajo del precio de mercado, entonces, nos complicaba, era difícil para Pampa vender por debajo del precio de mercado, terminamos vendiendo muy barato, pero la realidad es que también compramos, cambiamos un activo barato por otros activos muy baratos, así que, si bien yo era, no me gustaba, yo prefería esperar unos años más, creo hoy, habiendo vendido, la verdad que vivimos más tranquilos y estamos contentos de esa decisión que tomamos, como una que me cuesta más, es haber vendido, nosotros nos conocimos en el saber petróleo del año, pero nos concentramos mucho, a finales del gobierno de Macri, en reservas de gas, teníamos reservas de gas y de petróleo y prácticamente vendimos todo el portafolio de reservas de petróleo y nos concentramos en gas, que creo que es una decisión estratégica que hace muchísimo sentido, por ahí más, en el corto plazo por cómo evolucionó el precio del petróleo, es más discutible. Déjame volver a eso después y antes, hasta ahora venimos hablando un poco de lo que hicieron, la pregunta es qué es lo que piensan hacer, o sea, como compañía energética líder, cuáles son las oportunidades que ven ustedes, sobre todo pensando que va a haber un cambio de régimen, tal vez, vamos a necesidad o no, el año que viene, entonces, de cara a eso, cuáles son las oportunidades que ven y por dónde viene el futuro, digamos. A ver, tenemos la suerte de estar en un sector que, como te dije al principio, me parece que más allá del cambio de régimen hay muchísimas oportunidades en un montón de segmentos del sector energético. Nosotros tenemos como primer objetivo recomponer un poco, diversificar un poco nuestra cartera de negocios de hidrocarburos y volver a crecer en petróleo. Si bien vamos a seguir creciendo agresivamente en gas y creo que vamos a ser en los próximos años quienes, en términos relativos, más vamos a crecer en gas, en parte porque nos hemos venido preparando y tenemos infraestructura lista, también queremos desarrollar el petróleo. Hay oportunidades tremendas aún en estas circunstancias, o sea, el petróleo en Argentina, por ejemplo, viene creciendo en la producción a una tasa fenomenal. Hemos crecido exportaciones al 40% el último año, este año de vuelta. Es un sector que creo que o espero, es un deseo, los políticos, más allá de su ideología entienden que es parte de la solución de los problemas macro que tiene Argentina. Argentina tiene que convertirse en un país con petróleo en un país petrolero y convertirse en un gran exportador de petróleo. Y está ocurriendo. O sea, hoy tenemos un cuello de botella en la infraestructura, nos falta infraestructura de todo tipo, pero nos faltan gasoductos y nos faltan oleoductos. de forma anecdótica, la semana pasada hubo una convocatoria del único oleoducto que se llamaba Odelval, es la compañía que transporta petróleo de Neuquena a Bahía Blanca y propuso a los productores duplicar la capacidad. Y preguntó cuánto querían. Se pidieron cuatro veces. O sea, hoy los productores nos estamos peleando por crecer. Cosa que la verdad que habla muy mal de nosotros, no solo el Estado que tuvo a su cargo el tema del gasoducto y se demoró muchísimo y no es solo achacable a este gobierno, el anterior también tuvo su parte. el tema oleoducto que es más un tema que tiene que resolver el sector privado y nos estamos hoy chocando con no poder aumentar la producción porque nos falta infraestructura. Y cuando queremos dar ese paso lo hacemos de forma muy desorganizada tarde y de forma limitada. Pero bueno, hay que hacer gasoductos, oleoductos. No se trata solo de hacer pozos, hay que hacer plantas de tratamiento, hay que hacer en el caso de la industria de gas, hay que hacer plantas de procesamiento, el gas que se extrae viene con líquidos, el etano, el propano, el butano, que son la fuente de la petroquímica, hay que hacer plantas, son todas inversiones billonarias, 500, 1.000, 1.500 millones de dólares. Hay muchísimo por hacer. Un cambio de régimen, si logra aterrizar la macro, obviamente como decía Claudio, va a ser que los múltiplos mejoren notablemente, pero en nuestro negocio hay muchísimo por hacer independientemente de esto. Bueno, antes de dejar de escapar, una última cuestión que tiene que ver con ustedes, tienen otro sombrero, tienen una empresa constructora, SACDE, con lo cual van a tener un montón de trabajo en función de todo lo que nos estás contando acá ahora, pero ¿qué pasa con el gasoducto Néstor Kirchner? O sea, porque el que lee el diario, no sabemos qué esperar, va a estar listo para el año que viene, o sea, es uno de los grandes juegos de botella, ustedes que tienen información de primera mano y tal vez puedan compartir con todos acá, qué es lo que saben y piensan, digamos. Es una obra faraónica y faraónica para hacerla en los pocos meses que quedan de acá al invierno de la año que viene, así que es un desafío mayúsculo con miles de imponderables del tipo que se te puede ocurrir y la verdad es que para llegar al 20 de junio prácticamente que nada puede fallar, con lo cual hay riesgos, sí hay riesgos. Nosotros estamos en una unión transitoria de empresas con Techin y tenemos asignados tres de los cuatro tramos del gasoducto. Estamos trabajando convencidos de que vamos a llegar. Hemos innovado trayendo maquinaria para hacer las soldaduras en forma automática y no manuales como se hacían hasta ahora. Es una obra que es un tren que tiene que ir avanzando a varios kilómetros por día para llegar. Ese tren se está montando, va a empezar a trabajar a mediados de noviembre. El cronograma es que a mediados de diciembre tiene que estar a la velocidad crucero que te permite llegar. Así que bueno, para esa fecha es cuando vamos, hoy estamos súper optimistas, en ese momento vamos a poder saber más con certeza si se llega o no, pero de vuelta. Estamos haciendo todo lo posible, creemos que se va a llegar y es una obra clave, clave para el país. para que te des una idea para que quede claro un poco de números, Argentina importa gas por aproximadamente 40 millones de metros cúbicos por día y aparte importa líquidos por otros 20. el primer tramo el primer tramo del gasoducto resuelve 11 o sea solamente entre un cuarto y un sexto de lo que importamos de energía en invierno. A ese tramo después se le agrega compresión que no se llega para el invierno que viene y se duplica y después hay un segundo tramo que también está planeado con el cual pasaríamos a reemplazar toda la importación de gas que se hace en invierno a los 40 millones de metros cúbicos. El segundo tramo todavía no está lanzado está por lanzarse pero todavía no está lanzado está lanzado la construcción del primer tramo y la compresión que necesita ese gasoducto para ir hasta 20 millones de metros cúbicos de capacidad de evacuación que es prácticamente reemplazar la mitad de lo que se importa en el invierno de gas licuado de barcos. Eso solo los 11 millones del año que viene ahorran 2.300 millones de dólares de divisas o sea ese solo pedacito es clave para ayudar al barco central que divisa como sabes no le sobra. Bueno perfecto después habrá algunas preguntas es muy interesante lo que tiene Gustavo para decir nos vamos a mudar a Carlos y un poco lo que le diría es que todo lo que está mal ya lo sabemos hablamos todo el día de lo que está mal y nada y tal vez hoy un buen día para que nos tire un poco de buena onda y nos diga qué es lo que está bien digamos porque queremos que las acciones suban además bueno yo creo que es bastante evidente lo que pasa en la Argentina o al menos si uno mira con perspectiva perspectiva quiere decir sin detenerse en los detalles o en las anécdotas y mira un poco como como señalaba Claudio en el trabajo de ese de ese financiista la larga duración creo que estamos en una encrucijada extraordinariamente interesante y ¿hace falta? sí ah perfecto a ver ahí se escucha entonces ¿a qué me estoy refiriendo? a que si uno mira la historia de la Argentina en el largo en el medio y largo plazo estamos en un momento que a mi juicio es el final de todo un ciclo cuando digo el final de todo un ciclo me refiero a un ciclo de 45 años es decir hubo un modelo con el cual la Argentina funcionó relativamente bien que empieza a constituirse después de una enorme crisis muy traumática para el país que fue la del 30 la crisis del 29 digamos 30 y ese modelo fue un modelo o un paradigma que todos conocemos es decir el mercado internista tuvo una primera etapa con determinadas características que fue el peronismo la segunda etapa fue el desarrollismo siempre con un problema de límite que es la capacidad de generar dólares para que la clase media argentina pueda vivir con los niveles con los que pretende vivir esa clase media argentina es un experimento es un invento absolutamente argentino respecto de toda la región y ese modelo esa forma de entender la economía y de entender el desarrollo y de darle perspectiva a la vida de la gente se agotó en algún momento de la década del 70 si hubiera que poner un hecho sería el rodrigazo y a partir de entonces no encontramos otro marco en el cual desempeñar y hubo varias evidencias de que eso estaba agotado hubo procesos de estabilización algunos se están historiando ahora el plan austral la convertibilidad pero no necesariamente hubo un nuevo orden un nuevo modelo de funcionamiento que tuviera perspectiva de largo plazo y estabilidad de largo plazo probablemente con la llegada de Menem hubo y el menemismo en sí fue una especie de gran llamado de atención de que eso había que reestructurarlo y Menem fue el sujeto que llevó adelante esa reestructuración que por distintas razones razones que todos conocemos termina estallando en el 2001 y se produce en esta trayectoria a mi juicio un gran malentendido que demoró la percepción o la convicción de que ese ciclo estaba agotado y de que ese modelo estaba agotado y el gran malentendido es la conjunción de factores que se produce en el año 2002 y 2003 con el gran ajuste que hace Dualde en términos sobre todo cambiarios con todas las repercusiones que tiene eso combinado con el comienzo del gran ciclo asiático eso es el kirchnerismo y por qué digo malentendido porque un periodo un proceso o una instancia de bonanza subrayo la palabra bonanza porque tiene una condición a mi juicio muy atractiva que es algo externo es una ola que me levanta fue confundida por buena parte de la clase política con que aquel modelo que parecía agotado podía volver a funcionar y se armó un estado a la medida de esa circunstancia ahora esa circunstancia se agotó en algún momento del año 2013 y a partir de ahí estamos en una larga crisis que no da para más y ahora me quiero detener en esto para destacar algunos detalles que podrían llevar a ser optimista y que han sido disimulados delante de nuestra vista sobre todo en este año donde hay una percepción donde hay un indicio que permite percibir que estamos en el final de un viaje en una punta de riel y que lo que viene necesariamente debe ser distinto es decir lo voy a poner en estos términos que solo va a haber éxito político si se cambia el régimen no estoy diciendo que va a haber un cambio de régimen que lleva al éxito político inevitablemente digo el que no cambie de régimen va a seguir atrapado en una crisis política y las experiencias políticas que vengan si no hay un cambio de régimen van a ser cada vez más efímeras a eso voy ¿dónde está la por qué razón yo puedo afirmar esto? porque este año hubo una discusión que pasó delante nuestro anecdóticamente y fue una discusión muy importante dentro del peronismo es decir si yo se lo tuviera que explicar a un finlandés diría mira hay un movimiento político en la Argentina que tiene un estilo vamos a ponerlo así una sensibilidad en general estatista mercado internista proteccionista y que dentro de él el peronismo tiene un factor dominante populista que es el kirchnerismo esa gente ese grupo humano se dio una discusión discutió por ejemplo si las deudas hay que pagarlas o no si la energía hay que pagarla o no si es posible tener un déficit fiscal inabarcable interminable indefinido que a su vez sea financiado con emisión monetaria si hay que resignarse adaptarse a conectar y a pactar con las grandes potencias occidentales o se puede llevar una relación con el mundo por otro camino hablo de Estados Unidos Alemania no son todas occidentales también Japón estoy hablando obviamente del acuerdo con el fondo esa discusión fue abierta se produjo delante de todos nosotros y ganaron los que creen o los que sostenían la tesis de que hay que tener alguna racionalidad fiscal que hay que tener alguna racionalidad energética que hay que tener conciencia de que la emisión genera inflación y de que no podemos romper con los países que nos han prestado dinero perdieron los que sostenían lo contrario y esto sucedió con tal dramatismo que se quebraron los bloques peronistas del Congreso digamos vimos escenas rarísimas gobernadores yendo al Congreso a pedirle a sus diputados que voten contra Cristina y votaron contra Cristina y Cristina quedó en minoría en el bloque de senadores que ella maneja y Máximo Kirchner debió renunciar a la presidencia del bloque de diputados porque el bloque de diputados iba por un camino que no era el de él esto pasó delante de nosotros está esto disimulado extraordinariamente por Alberto Fernández que no quiere que esto se sepa por mil razones entre otras porque si esto se enfatiza su crisis con el kirchnerismo va a ser mayor no me interesa evaluar si esa es una buena o mala estrategia de él no estoy yendo por ahí ni quiero abrir juicio de valor al contrario quiero ser lo más prescindente posible respecto de un juicio de valor de si esto está bien manejado o no esto es lo que pasó entonces yo razonaría de esta manera si esta gente que son los que más se resisten a un cambio debieron resignarse a un cambio pareciera que el cambio es absolutamente inevitable miro otro fenómeno que es el factor Cristina y que veo que no hizo lo que yo haría si realmente tuviera la convicción de que puedo llevar adelante mis ideas si Cristina creyera que su modelo es un proyecto ¿qué diferencia hay entre un modelo y un proyecto? un modelo es algo que yo puedo explicar el que harán un pizarrón y ustedes lo pueden entender pero cuando me dicen voy a ponerlo en práctica no, esto es para mirar solamente lo mismo puedo decir de Milley yo creo que Milley tiene un modelo pero no tiene un proyecto digamos me puede explicar en un pizarrón todo cierro el banco central tacho estos gastos ahora sí tomá te doy la llave maneja no, no está hecho para mirar ¿qué quiero decir? tiene un rango utópico no es un programa de gobierno es un horizonte de hacia dónde debería ir para uno u otro lado de la historia pero si le digo a Cristina así lo dice no, no que venga Massa y haga lo contrario es decir hemos visto que el kirchnerismo Cristina y Máximo Kirchner lo sacaron a Guzmán porque no les gustaba dónde lo llevaba para ponerlo a Massa que te lleva más rápido al mismo lugar si uno mira la propuesta de Massa está a la derecha de la propuesta de Guzmán entonces ¿qué estoy viendo? si uno este año como todos sabemos o la mayoría de ustedes seguramente deben saber líneas de lectura una de las líneas de lectura es que cuando uno lee ese libro se da cuenta de que todo lo de Menem estaba bastante prefigurado en lo de Zurril digamos si uno mira cuál era el programa de Zurril los problemas que estaba mirando Zurril y ese equipo eran bastante la agenda era la que después aborda Menem obviamente en otras circunstancias después de la hiperinflación con las características de Menem todo distinto pero en el fondo lo que está contando ese libro es son las dificultades que a un programa mucho más parecido al de Menem que lo que recordamos le introdujo la política de Alfonsín entonces yo creo que estamos ante una escena parecida que lo que vemos que balbucea este gobierno intenta ser dificultosamente etcétera es un adelanto de lo que debería pasar y a mi juicio va a pasar es un intento de ir más por esta línea de hecho lo que está haciendo este gobierno es romper determinados tabúes ahora se dice ya el peronismo me dice que la emisión genera inflación antes en la época de Cristina Marcó del Ponte decía lo contrario Kicillof decía lo contrario ahora me dicen que hay que pagar la luz y antes era anatema decir eso después que lo hagamos o no es otro problema lo que estoy diciendo es que se van rompiendo se va creando un clima en determinada dirección conceptual esto para mí es positivo porque es una conexión con la realidad viene de lo inevitable el discurso de Cristina me parece que es un discurso que ella sabe que es inviable porque si ella no supiera que es inviable lo que tendría que haber hecho es lo lógico si hubiera ahí alguna viabilidad y no solamente la idea de replegarme sobre un discurso electoral para mantener una base que es lo que yo creo que está haciendo lo que tendría que haber hecho ella es lo lógico que Fernández renuncie y asumo y llevo adelante mi teoría que supuestamente me va a dar la felicidad por algo no lo hace y no lo hace porque estamos viendo en Venezuela que eso ya fracasó hay que mirar lo que pasa en Venezuela cuando te dicen no vamos hacia Venezuela no 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 vamos hacia Venezuela porque Venezuela ya es otra cosa cambió todo en Venezuela digamos ha habido un ajuste brutal por la inviabilidad de lo que era el socialismo del siglo XXI entonces ¿qué quiero decir? que miro el Brasil de Lula si gana Lula miro Venezuela y las enormes dificultades de Maduro para mantener para un modelo que ya no puede mantener miro lo que intentan hacer en Colombia miro lo que intentan hacer en Chile y no es el kirchnerismo de las décadas anteriores inclusive en la región es decir la izquierda está leyendo los problemas económicos con otros criterios y el discurso fiscal es distinto este es un dato es decir daría la impresión de que hay bueno y no dije lo más importante Alberto Fernández dos tercios de la clase política le votó el acuerdo con el fondo no nos enteramos porque no salió a dar la vuelta olímpica pero un político con otra lógica y con otra noción del liderazgo se queda a vivir 20 años y algo más muy importante el mayor daño que le hizo a Macri al populismo fue haber metido al fondo en la historia eso obviamente implica un límite no sé si se puede esperar una gran corriente de inversión en un país que tiene un acuerdo como el nuestro con el fondo pero implica una posibilidad ya sabemos que hay un corset del que ni el kirchnerismo se puede escapar queriendo escaparse es decir hay un auditor y tenés que por lo menos disimular los números aunque mientas y eso te obliga a tener determinado discurso que justifique lo que estás haciendo el segundo dato importante no me voy a demorar en esto pero está implícito en todo lo que dijo Gustavo es que se ha armado un mundo que si supiéramos aprovecharlo es muy interesante para la Argentina en términos de lo que la Argentina le puede ofrecer al mundo digamos del lugar que ocupa en el planeta que es productor de alimentos y productor de energía para mí una de las condiciones centrales del liderazgo tal vez la más importante si me preguntaran qué condición tiene que tener la primera de todas es un líder saber leer el momento histórico en el que tiene que operar saber leer los vientos del mundo en ese momento mirar la escena para mí la política viene de afuera hacia adentro ese fue el gran hallazgo de Menem la gran virtud de Menem Menem se asocia a los alzogaray antes de que caiga el muro de Berlín no después digamos leyó lo que estaba pasando en Estados Unidos con Reagan leyó lo que venía pasando con Thatcher en Gran Bretaña leyó ese momento histórico de una determinada manera y se adelantó bueno esto es muy importante del próximo gobierno y en términos energéticos central central ahora de qué depende que esto funcione digamos cuánto tiempo vamos a tardar en construir una política correcta para este momento histórico con este escenario económico y con este escenario internacional esta es la pregunta digamos ya sabemos que llegamos a un final a una punta de riel que acaba tiene que venir un programa de estabilización sinfónico que tiene que tocar muchos temas y después tiene que venir una cantidad de reformas que son las que no se hacen cuando los programas de estabilización funcionan porque te enamoras de la estabilización que vos mismo generaste y no vas a la segunda etapa bueno ahí está la gran pregunta que es una pregunta que en general en el ambiente económico en el ambiente en el que ustedes se mueven los economistas etcétera menosprecian irresponsablemente hay la idea de que lo que saca un país adelante lo que resuelve la cuestión es la calidad de la receta no con la misma receta un buen cocinero te hace un gran plato y otro te hace un desastre y leen la misma receta la receta además estamos ya tan mal las deformaciones son tan grandes a ver si pesas 200 kilos fumas dos atados de cigarrillo por día y no caminas ni 100 metros la receta es bastante digamos no es de sintonía fina es bastante claro lo que tenés que hacer entonces acá la discusión no es la receta es como la implemento cuál es el instrumental político con el que vamos a abordar esta agenda que a mi juicio es una agenda alentadora vos estás diciendo que por primera vez la gente toda la diligencia política coincide en la receta porque antes no coinciden la receta claro lo que no sé es si tenemos el manejo del poder que permite implementar eso correctamente y ahí es donde viene un problema hoy en la Argentina donde aparece un problema porque lo que está cambiando es la dinámica política rotundamente la dinámica política que conocimos en los últimos yo diría desde el conflicto con el campo en adelante hasta 2020 no quiero justificar la periodización pero no es caprichosa es una dinámica de polarización dos bloques que ocupan todo el espacio un bloque anti kirchnerista y un bloque anticapitalista eso ordenó la política hasta yo diría finales del 2020 a finales del 2020 empezó a pasar algo extraordinariamente importante empezó a quedar clarísimo entre otras cosas por el manejo el mal manejo de la cuarentena que esta experiencia de Alberto Fernández iba al fracaso entonces se empieza a completar un problema una sensación lo saqué al kirchnerismo lo puse a Macri y no funcionó lo saco a Macri lo puse a Fernández y no funcionó no me mientan más con que son cosas distintas esto es lo mismo es decir acá hay una crisis que arrancó hay un estancamiento de una década y dentro del cual hay una crisis que arrancó en abril del 2018 y sigue y cambio el gerente y la agenda es la misma y sigo con los mismos problemas entonces ya yo el pueblo por decirlo de alguna manera la opinión pública empiezo a descreer y a no comprarme más la contradicción entre los dos bandos y empieza a aparecer algo empieza a aparecer por eso dije fines del 2020 porque es cuando empieza a aparecer en las encuestas un grupo pequeño que va creciendo creciendo y creciendo que dice yo no lo quiero ni a Macri ni a Cristina pero tampoco quiero ni a Larreta ni a Fernández porque veo que los que venían a reemplazar aquellos que yo no quería también me mantienen el mismo problema entonces el diseño empieza a cambiar rotundamente y por lo tanto cambia la dinámica empieza a haber otra grieta otra polarización que es la gente contra la política y empieza a haber una fuga de un bloque del kirchnerismo vamos a ponerle ese nombre hacia la abstención gran tema de la elección del año pasado la abstención de los pobres esto es lo que la tiene indignada Cristina la tiene asustada lo tiene asustado a Máximo Kirchner y hablan para contener esa fuga y en alguna medida un avance de la izquierda trotskista que no es tanto un avance electoral pero si un avance en las organizaciones donde ellos tienen peso sindicatos movimientos estudiantiles y sobre todo movimientos sociales que arman una escena que carcome al kirchnerismo y lo inquieta ¿por qué? porque Cristina y Máximo por decir dos personas pueden tolerar cualquier cosa menos que haya gente pidiendo comida en la avenida 9 de julio les pasa lo que no debía pasar igual que a Macri le pasó lo que no debía pasar cuando se le levanta el mercado a partir de abril del 2018 eso era lo que no le tenía que pasar a Macri eso le pasa a los kirchner porque se le levante el pueblo pidiendo comida es lo que no le puede pasar al kirchnerismo por eso la radicalización de Cristina y Máximo que ya rompieron con el gobierno el otro día le hicieron una entrevista muy interesante en el programa de Navarro a Máximo y dijo algo que a mí y le salió del alma algo que me pareció revelador del momento en que está viviendo el oficialismo dice ya no sé en qué andan hablando del gobierno ya ni sé en qué andan si yo ya me fui de acá del otro lado pasa lo mismo si empieza a ver por la inflación por la crítica cuando hay alta inflación en cualquier país del mundo en la Argentina en Alemania de los años 20 etcétera empieza una crítica al gasto después viene una crítica al Estado después viene una crítica a la clase política y finalmente puede haber una crítica al sistema esto lo estamos viendo hoy en todo el mundo empieza a suceder también acá que es una fuga del voto de derecha hacia mi ley concretamente que hoy debe estar en 21% de intención de voto en todas las encuestas en las que consume la Rita y en las que consume Fernández las radicalizaciones la fuga corroe a los bordes siempre en el caso de la izquierda corroe al kirchnerismo en el caso de la derecha corroe a Macri que como Cristina simétricamente dice pero entonces mis ideas están de moda Cristina ve que avanza el trojismo y dice me tengo que quiere decir que mis ideas están de moda y esos votos que se lleva Miriam Breckman son los míos no son los de Alberto los votos que se lleva mi ley no son los votos de Gerardo Morales de Ernesto Sanz de la reta son los de Macri entonces lo que empezamos a ver es lo que vimos en España lo que vimos en Chile lo que vimos en Perú lo que vimos en Colombia que es una fragmentación del aparato político ya la polarización no me cubre todo no contiene todo cuál es la tendencia cuál es el límite de esa fragmentación no lo sabemos no estoy diciendo no estoy haciendo un pronóstico estoy planteando un escenario son dos cosas distintas un pronóstico es esto va a pasar un escenario es con estos datos exagero algunas variables y me imagino esto me imagino si sigue creciendo mi ley hasta dónde Macri va a seguir resignando discurso para seguir conviviendo con Gerardo Morales cuando ve que mi ley le lleva los votos va a haber un momento que él puede decir prefiero decir todo lo que pienso juntarme con mi ley y romper con estos otros sobre todo si veo que el de enfrente Cristina y Alberto también rompen porque ahí empieza el cálculo matemático con 25 26 entro en el balotaje si no hay paso más porque las paso porque las quieren suspender todavía no sabemos ellos no saben si les conviene o no sobre todo Cristina y Máximo todavía no decidieron metieron el proyecto porque si les conviene el proyecto lo tienen que tener ahora no pueden ir a marzo en estos días se están evaluando esto pero cuál es el papel de suspender las primarias que la primaria estimula el voto útil porque vos en las paso te enteraste de que el sueño de mi ley era 15% 17% no si era solo eso en la primera vuelta voto a Larreta que me gusta menos que mi ley pero me garantiza que no gana el kirchnerismo no sé si está claro esto ahora si yo suspendo la primaria en la primera vuelta tengo la fragmentación ya no sé si está claro lo que estoy planteando si está claro y tenemos poco tiempo con lo cual vas a tener que ir redondeando la idea de optimismo que tenés tan importante es que no soy ni optimista ni pesimista me parece que está mal planteada la pregunta ok digamos vos podés tener plata en el bolsillo y depende de las decisiones que tomes qué vas a hacer con esa plata lo que él acaba de decir es nosotros tuvimos una mirada inteligente con el mismo punto de partida a otro le fue mal entonces cuánto hay de que acá hay gas y cuánto hay de que ellos tenían plata y cuánto hay de la inteligencia de ellos para hacer lo que hicieron yo lo que estoy diciendo es me estoy preguntando así como ellos son un grupo de manager que supieron manejar esas circunstancias bien en contra de todas las adversidades me pregunto esta política cuando tenga que decidir las cosas que hay que decidir las pudo explicar antes si va a una interna tiene la obligación de explicar de argumentar de darse una estrategia y esto no es ni optimismo ni pesimismo tiene que ver con el papel de la política en la historia no es una inercia que te lleva a uno u otro lado entonces ¿qué estoy diciendo? que para ser uno no es que uno es optimista o pesimista uno desea algo yo no soy ni optimista ni pesimista deseo que las cosas vayan en determinada dirección y tengo un modelo de llegada y después miro si van en esa dirección o no cuando veo como funciona cuando veo como se aprobó este presupuesto como fue toda esa discusión el radicalismo fuerza de oposición a un año de las elecciones votando a favor un presupuesto del que el señor Tetás el señor Manes no, no Manes no me importa voy a los economistas Lustó y todo me decían que era una mentira y después yo digo a ver esta gente me va a gobernar el año que viene con esta agenda no sé si va a ser así o no la verdad no lo sé digo hay un escenario interesantísimo para ser optimista pero como ustedes todos saben la riqueza no es algo objetivo Liberia tiene mucha riqueza y viven en la miseria porque le falta esto que está faltando en la Argentina entonces para cerrar creo que estamos en una circunstancia excepcional que hay una toma de conciencia como pocas veces vi respecto de los límites de determinado modelo económico y determinada organización de la sociedad me pregunto me pregunto si tendremos una organización política un liderazgo capaz de construir una escena a favor de eso que creo que si no lo tenemos el próximo gobierno va a entrar en una gran crisis en seis meses que ya el nivel de tolerancia es cada vez más corto porque hay un malestar enorme en la sociedad en la opinión pública bueno perfecto da para seguir un rato pero bueno somos el clave del tiempo así que nada vamos a abrir vamos no sé si alguno tiene una pregunta si alguien quiere preguntar algo alguno de los panelistas por favor adelante solamente tiene que levantar la mano y hacer la pregunta dentro de lo que vos mencionabas ¿qué disparadores podrías dar? dentro de lo que vos mencionabas hay que tener un manejo bastante activo hoy no podés quedarte con un índice y probablemente hasta un principio básico que es la diversificación en este caso no te agrega valor ¿qué estás viendo como disparadores ante todo este contexto digamos la realidad de que hay empresas que funcionan muy bien pero no está nada dicho ¿sí? para decir che pará esto puede tener valor vale la pena ir ingresando ante la sucesión de qué hechos ¿sí? más allá de lo que haga la empresa así que ¿qué es lo que vos estás evaluando que diga para acá refuerzo o esto va validando este análisis que venimos haciendo bueno no es fácil encontrar un catalizador perfecto pero definitivamente las expectativas están jugando ya desde hace un tiempo en la performance de las acciones creemos que los resultados son un catalizador fuerte porque se ven muchas empresas resultados muy muy buenos y múltiplos que se deprimen trimestre a trimestre porque los resultados le van ganando a los múltiplos creo que eso también es un impulso la verdad que diría sí podemos el cambio político podría ser un catalizador puede ser pero a la vez te diría como dijimos antes creo que no hay que tener miedo del caos quizás un caos que te provoca un cambio de régimen como decía Carlos sea una buena noticia no sé si en el camino las acciones bajarán de precio o no lo que sí vemos es que hay muchas empresas en las que el precio de la acción puede bajar pero el valor nos va a defender y nos va a permitir recuperar lo perdido y mucho más buenas a ver ahí está mi pregunta es para Gustavo quería saber Pampa cómo está viendo si es que está digamos dentro de la agenda la cuestión de la transición energética porque hablabas un poco de la cuestión de que querían volver al petróleo bueno si estaba esto en agenda gracias si está en agenda pero por eso nuestro foco principal es el gas natural pero creemos que es sano tener un portafolio en términos de hidrocarburos más diversificado en lo que es renovables estamos creciendo agresivamente estamos construyendo 130 megas más en parques eólicos así que el tema está en la agenda y hacia adelante creo que el gas es el combustible de la transición energética y hacia ahí es donde tenemos apuntado todos los cañones al margen de eso yo siempre creo que si yo fuese ministro de energía del país me concentraría en que el país tenga la energía más barata posible para ser el país competitivo porque el país necesita crecer en exportaciones sin dejar de lado el tema de la transición energética hacia donde va el mundo en ese sentido creo que nuestro foco tiene que ser inteligente en tener el costo de la energía más barato posible y aumentar significativamente las exportaciones porque también es una ayuda a resolver los problemas macro de Argentina y creo que yo le pondría más foco a esos dos objetivos que enamorarme de las modas verdes más allá de que lo comparto plenamente que es una necesidad pero me parece que tenemos tantos problemas que necesitamos solucionar esto primero yo tengo una pregunta para Carlos un poco como para cerrar esto digamos con toda esta crisis que estamos viviendo del sector político si vos pensás que se va a agravar y vamos a ver un momento realmente dramático antes de que termine este gobierno o con el nuevo gobierno y si el nuevo gobierno para hacer las cosas bien primero va a tener que hacerlas mal y es ahí donde se va a dar la crisis digamos es muy difícil el tema del timing pero tal vez tenés alguna idea ¿qué quiere decir que para hacer las cosas bien tienen que empezar a hacer las cosas bien? no bueno para empezar de alguna manera no van a funcionar y van a tener que hacer las cosas de otra forma van a seguir haciendo más de lo mismo si querés recién estaba mientras lo escuchaba estaba pensando en lo que dijo Gustavo y en lo que dije yo de lo que dijo Gustavo me quedé con esa idea porque es política también en el fondo entonces él dijo bueno tomamos una decisión que fue vender Edenor en un momento en que pero lo dijo dudando y yo estoy seguro que si yo le preguntara me detuviera y indagara él empezaría a encontrar una cantidad nos daría una cantidad de información donde no es tan nítido si fue un error o no porque te empiezan a aparecer las dificultades de la realidad no si en un papel en blanco habría que haberlo vendido antes o lo tendríamos que haber esperado y vender después pero después ve que la política es una opción entre dificultades eso es muy difícil de entender para el que mira la política desde afuera entonces las dificultades que va a tener que tiene este gobierno y que va a tener el que viene son muchas va a requerir de mucha racionalidad va a requerir de mucha explicación y de mucha capacidad operativa capacidad de seducción estrategia viveza para armar una masa crítica que permita mover la rueda eso en la Argentina habitualmente se sustituye con lo que decía Claudio que venga una gran crisis descendemos 20 escalones nosotros salimos de la dictadura por la guerra de Malvinas salimos de 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 la de la inflación por una hiperinflación salimos de la convertibilidad por una hiperrecesión digamos en la Argentina si no hay una gran crisis quedamos estancados nos domina más la inercia eso es el problema de la política el déficit político que tenemos entonces vos me preguntás y la respuesta es económica va a haber un colapso económico no lo sé tengo la intuición de que no tengo la intuición de que esta gente va a poder seguir interviniendo 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 sin caso ni con este gobierno ni con el que viene entonces primera pregunta de acá a las elecciones va a haber estallidos no lo sé sería irresponsable tampoco soy economista me da la impresión de que tiene mucho margen de maniobra interviniendo y achicando el próximo gobierno lo que hemos aprendido hasta ahora es que todos los gobiernos asumen y tienen un periodo en el cual van buscando su verdadero rostro hasta la primera crisis y ahí arranca eso le ha pasado a todos los gobiernos si ustedes me preguntan con estos políticos que estoy habiendo con estos nombres y apellidos como están manejando las cosas como están manejando la interna juntos por el cambio como son las discusiones ahí que niveles de autoridad hay son 10 candidatos todos se sienten con 20% no hay digamos le faltan dos cosas a juntos por el cambio primero no hay del otro lado algo que amenace como una dictadura y ellos se juntaron gracias a eso a la gran amenaza real o fantaseada de que llevamos a Venezuela que Cristina avanzaba sobre la justicia sobre los medios de comunicación y sobre la propiedad privada hoy no está eso digamos cualquier cosa puede ser el gobierno de Fernández menos una dictadura lo otro tenían un candidato que era claramente ganador que era Macri no había un candidato radical que dijera y yo me le animo a Macri o Carrió no eran dos dos datos principales de la constitución bueno hoy ninguna de las dos cosas están tienen la racionalidad como para generar un liderazgo sin una amenaza en frente que los unifique sin ser anti algo siendo pro algo y tienen la capacidad todos los líderes de subordinarse a un líder al que no ven como nítidamente el candidato natural no lo sé pero el gobierno va a surgir de este grupo humano probablemente el próximo gobierno entonces si vos me preguntás ante esta circunstancia que es lo que debo apostar es que van a tener una crisis al poco tiempo de empezar y esa crisis como la tuvo Menem como la tuvo Alfonsín como la tuvo De la Rúa como la tuvieron todos y después de encontrar de esa crisis adquieren su verdadero rostro si yo escribo si la historia del alfonsinismo del menemismo del dualdismo fuera la historia de los primeros tres cuatro meses de gobierno hubieran pasado a la historia de manera muy distinta a como lo recordamos Menem le encontró el agujero al mate cuando llegó con Erma González al plan Bónez Navidad del 90 asumió en julio del 89 y la convertibilidad es de abril del 91 y así puedo dar muchos otros datos de esta dinámica que vos intuís que vos intuís y que todos estamos viendo entonces vos que estás preguntando estás preguntando lo que todo el mundo olfatea que es que el diagnóstico que teníamos hace dos años que es que llegamos al 2023 y cambia todo puede no ser y que el 2023 no sea la garantía de que empieza algo distinto ¿por qué? y porque estamos viendo una oposición dispersa complicada y no me quiero detener en esto porque me vas a acusar de pesimista no quiero ser ni pesimista ni optimista estamos terminando en un tono muy optimista así que entre diciembre del 88 y la convertibilidad que pasaron tres años más o menos el tipo de cambio pasó de 1020 a 10.000 bueno el merval en dólares se multiplicó por 5 en ese periodo y desde diciembre del 90 hasta no sé la reestructuración de la deuda más o menos pasó lo mismo a pesar de que el tipo de cambio pasó de 1 a 4 en algún momento quizás el caos el caos nos permita corregir lo que está diciendo es que para ser optimista hay que decir el caos para el optimista no quiere que sea de las acciones no digo digo que el precio de las acciones llega a este momento descontando mucho caos por eso tuvo la recuperación esa después bueno muchísimas gracias Gustavo Carlos Claudio todos ustedes por estar acá bueno gracias creo que estuvo bueno y nada nos estamos viendo gracias 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 Gracias.